Demuestre, demuestre Isa, llévese el perito, no lo dejes solo. También la agarran para allá. Y además tú la hice con todas las moscotas de prega para San Salvador. Demuestrele Isa, demuestrele. Vamos a ver si no. Y ayer con solo mentiritas que le dije que para allá iba, andaba. Ajá. Quiero mojarla en cebalera. Sí. No lleva para donde caminar ayer. Traete el pan, Wendy Light. Sí. ¿Estás siguiendo la bolada? ¿La salchicha? Sí. Ah, ok. Vamos entonces para allá. Sí. ¿Se afligió, güey, Isa? Sí, vamos. Vamos para allá, pero ahí está la Isa. Vamos para allá, che, boludo. Venga, Isa. Vamos para el cepe. Vamos para allá, che, boludo. Vamos para allá. Vamos para allá. Va, gente, entonces esto se va a poner bueno porque vamos a hacer un reto, pero de panes. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Vamos a hacer un reto de panes, gente. A ver, a ver cómo nos va. A ver cómo nos va. ¿Cuántos cabos nos van a hacer, Wendy? Sí. Dos. Depende de cuántos vienen en la bolsa, qué y cuántos. No, hombre, yo siento que dos cada uno está bien. Ahí vamos el reto ahorita. Tres, dos, uno. A dos cada uno creo que nos alcanza. Va. Pero tres me caben todavía haciendo las cachitas. Sí, a tres caben. ¿Caben tres panes? Sí. 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 Si. Tres, como no hay mucho pan. Bueno, a mí se alcanza... Yo se alcanza, me traigo son dos. Ah, son chiquitos, va. A ver, cada uno participaríamos cuatro. ¿Puedes poner dos de aquellos y tres de estos? Es que eso es más largo, sino eso que sea para... Serían dos de estos y uno de estos a cada quien para que sobre mejor dos de estos. Ah, qué bien. Es más pollo, ve, para seguir haciendo. No, acabo en el chicho. Y ese pollo, ¿para qué es? Para pupusa. Para pupusa. ¿Quién para pupusa? Mi mami. No sé, le digo yo. Es que yo le digo para pupusa, dice ahora, si quiere hacer ella, dice. ¿Y no hay pollo aquí para qué es pupusa? Bien, ahí va a quedar una mitad. Ah, ok. Ah, ok. Mire, yo estaba pensando en esa pupusa, mami, desde antes de comer no me digan nada. Tienes de trabajar y apliquemos. Tienes cosas serias. Tienes de la broma, ¿qué bonita es este bote? ¿Y tu princesa, bonita? Chula. Ahí en la casa, mi mami, ya está. ¿Qué me dice tu princesa? Allá está mi mami en la casa. Ah, ya entendí por qué va a... Por la bolia. Por el árbol. No le había entendido todavía. Por la ECA, eh. Por la bolia. Una eternidad más tarde. Una eternidad más tarde. Una eternidad más tarde. Cuando ya venían quizás aquí por la cancha de regreso, dice. Bonita, la gris se fue para el Sevillo. Si vas a creer. Si vas a creer. No crees que nada. Algo perdido. Hasta cuando ya... No te digo, apárate que está ahí. Desde que usted fue, dígale. Desde que usted fue? Sí. Ah, no, fue a tener agujas. ¿Dónde la ECA fue? Sí. Oye, sí, Chef. Y la Isa no ha dicho nada. Yo sí lo gasté. He ido a dejar la aguja también. Ah. Con el amendo, porque la ECA se la va a quitar. A ver si no viene el repollo ahí, la embolada. No. No, vejo, me va a creer son blau. Sí, pero otra vez. Oooo, dijo aquel. Ok, dijo. Ooooo, que dijo pero ya. ¿Habamos de jamón pupusa también? No. Ah. Estaban de fritos aquel día, no? Sí, aquel día también. Sí. Hagamos pupusas de jamón. ¿Ya vi que este en Julio Guevara? ostabas comiendo pupusas de tamarindo. Sí. Okey, ya os iba a preguntar ayer. Vamos allá, vamos allá, dice, va gente, por si ustedes no han visto ese lugar, me imagino que va a ser bonito, va, si porque yo no he visto ninguno, que lo suban, a donde, a calucos son solares, ah, calucos son solares, vamos, vamos, la ECA dice que quiere ir, el domingo podemos ir, a donde, vamos, y mañana que horas van a ir, va a ir usted, mañana va a ir allá, mañana donde van a ir, no creo que no, porque yo, porque no va a salir, no, es que el murió hace un mes, pero murió allá en la yusa, entonces es que es como de cosas, les voy a contar, mire, de parte de mi abuela, de parte de mi abuela, hace como cuatro días enterraron al que es primo de ella, después, ayer, enterraron a la que es prima de ella, que eran hermanos con el otro que acaba de morir, y ahora van a enterrar, pero el hermano de ella. ¿Por qué no cambien la salida de mi enteja para todavía? ¿Van para el sábado? Pues el sábado, no, bueno, sí, se puede ir el sábado. O llame que lo entierren en el lunes y va a ir. ¡Diablo! ¡Diobrame! Ya lo tuvieron como tres meses allá. Sí, usted no puede ir al domingo. ¡Diablo! ¡Denténgalo! ¡Ponga de hielito! ¡Ay, no, no, cómo chistaba ahí a hacer fuego eso. Los familiares. Tanto tiempo. Los familiares de bien cercanos, pues, por decir, los papás o los hijos. No, él ya no tenía papás, los papás ya murieron ya. Ya que ella murió, ya estaba para llorar. No, él estaba en la que le voy a ayudar a llorar. No, él era el hermano de mi abuelo. Ya, porque no era la Kenny, pues, para que le... Ya. ¿Ya? Ahí está, hermano, hay que más la Kenny que estoy yo puesto. Entregándola a la aguja, no lo he hecho. No, ¿de la acuerda? ¿Para qué vayan a acompañarla? A la familia. La familia no la conoce. Ojalá a Clau se dice, ojalá a la familia de él sí la conoce. Pero ¿a dónde es que ellos lo están velando? Ahí en Puente Arce. ¿Dónde la Jamie? Ah, un poco. ¿Día? ¿Ahí? Sí. ¿Papá de tierra contó? Sí. A Chepe. Minutos más tarde, Chepe no está. Se durmió a Chepe. Sí. Al siguiente día, y Chepe, muchacha, todo oscuro de la lluvia, Chepe no vino. Pero esa vez, porque él no quiso ir. Porque se levantó y yo pensé. Se alentaba, fue el día que venimos a mediodía. Sí, no fue el día que él no quiso ir, porque yo lo vi, que se levantó y todo. Es que no le digo, yo pensé que iban a ir todos los días, pensé yo, pensé que iban a ir como a las 4. No, yo quiero ir a Jaripeo, dije yo. Y si no la hubiera también, estaba entusiasmada, ¿qué iba a querer ir? Y yo entonces, dije yo, me llevaran a la moto, decía yo, pero si me vengo y no han terminado, siempre es lo mismo como que no vaya, dije. Y lo pensé, y lo pensé, y lo pensé. Yo estaba entusiasmada en ir, pero dije yo, no, es más importante que termine un gesto, porque Jaripeo iba a ver el sábado. En donde, el... Ah, ya sabía que fue, pero... Viernes. ¿Este día en la noche? Viernes fue. Ah, ocho días después iba a ver el otro. Sí. Pero, pero, dije yo, no, mejor... Pero si la cambiamos, lo veamos yo, quizás el primero va, porque el otro no disfrutamos nada. Es que ustedes fueron a las 3 y se vinieron a las 10, y a las 10, después ya estaban haciendo la fogarata para... No, ya había... Cuatro, cinco montas habían hecho. Pero eso iba a ver largo. Es que el detalle fue que el Jaripeo... Es que lo que pasa es lo feo que no era toda la banda. Y no hubo orient... ¿Cómo es? Coordinación. Coordinación, ajá. Porque llegamos nosotros y no había nadie. Y vos nos fuiste para el... No, ese fue... Ese día, me acuerdo que grabamos shorts en la mañana, y yo mejor me quedé editando y yo sé ese fue. Ah, no, pero... Mejor que no había ido. Porque si no. A gastar el producto mismo, prácticamente. Sí, porque... No, porque no, pero yo siento que no gastamos mucho a la entrada, no me acuerdo. No, o sea, no, pero se gastó... No es como disfrutarlo, porque un coche no lo tengo que comprar la cena de la noche. Ah, sí va, sí va. Cinco pesos para el plato de comida. Sí, era feliz. Y una carne que tenía que arregla el otro vecino. Y el otro... No, estaba blandita. Polka. Blandita, jocalo. Estaba dura. Alón, en el jaripeo siguiente era el que estaba blandita, entonces yo fui que era bien blandita la carne. En el anterior. Ah, en el anterior. Hubo mala coordinación definitivamente ese día de Jaripeos. A mí me dijeron cuando íbamos saliendo. Le gustó, me dijeron. Si soy sincera, me dijeron, a mí me gustan los Jaripeos. Y esta banda no era para un Jaripeo. No, es que si hubiera sido otra banda... ¿Por qué para mí? ¿Quién le preguntó eso? El primo de José. Ah... Hasta el final dijo de quién era. No, estuvo bonito. Lástima que si hubiera sido otra banda, que le hubiera pasado más mentol, hubiera estado bonito. Pero la banda esa es como que... Muy aburrida. Y esa banda la que ha venido hoy para la barra. Para el baile. Esa vaquita la barra. Ay, qué aburrida. Esa banda, eh. Ya la vio. Esa es la misma banda. Canto mejor yo. Entonces ni piensen en ir, muchas. ¿Qué van a ir a hacer? Una casita. Ya ando trabajando. Para dejarla... Más que ahí no se pueden ni caminar. Pues esa banda, eh. Pero en canción suena bien bonito, pero en la vida real, eso es como ir a un entierro. Sí. Sí. Pero ellos son los que cantan. No. Porque no son originales, son... Pero, ¿me entiendes? Pero ni... Pero no, no. No me gusta. No da, no da, no da. No da lo que tiene que ir. Imagina que para ir a... O sea, yo para mí, un jaripeo no da. No, es que los jaripeos es para ir a ver las montas y todas las cosas. Y el espectáculo ahí. ¡Se le monta! Tampoco algún país, que por ejemplo, se dice... Y empiezas... Más trompeta que saber qué. Porque lleven otro tipo de artistas, tal vez, por ejemplo, así como la Isi Gallardo. Yo miraba que ella iba como... O la otra, la que vino aquí a Los Calores. Ah, Yulisa Ventura. Yulisa Ventura. Yulisa Ventura con la música. ¡No! Nosotros vive él. ¡Mas trompeta que es. ¡Mas trompeta que es. ¡Mas trompeta que es. No hay. ¡Mas trompeta que es. ¡Mas trompeta que es. No, no hay. No hay. Bueno, entonces, nos vamos hablando para el próximo video, gente. Ya empezando. A lo de los Holts. ¡No se fiatan a comer otro!